Estimados viajeros, les damos la bienvenida a este tren con destino Bilbao que efectuará paradas en Laredo y Castro Urdiales. Les agradecemos la deferencia de viajar con nosotros. A poco más de tres semanas para las elecciones generales del 28 de abril, el PRC presentó este miércoles en el Palacio de Exposiciones de Santander los proyectos por los que pide el apoyo de los cántablos para obtener representación en el Congreso y en el Senado. Y lo hizo bajo el lema El Tren del Futuro porque el partido que lidera Miguel Ángel Revilla ha convertido la reivindicación de la alta velocidad con Madrid y la mejora de la conexión ferroviaria con Bilbao en su particular caballo de batalla en la carrera electoral. Desde la propia invitación al acto que simulaba un billete de tren para un trayecto entre Santander y Bilbao hasta su propio desarrollo en el interior de un simulado vagón, giró en torno a las conexiones ferroviarias. El cabeza de lista de los regionalistas al Congreso de los Diputados, José María Mazón, fue detallando las necesidades pendientes en materia de infraestructuras tras el abandono al que ha sometido a la región los distintos gobiernos centrales. Hoy públicamente proponemos un acuerdo a todos los partidos que concurren en Cantabria a estas elecciones. Primero, que las obras de conexión ferroviaria de alta velocidad de Cantabria con Madrid por Palencia estén finalizadas en los tiempos previstos por el Ministerio de Fomento, fijados como máximo para el año 2024. Segundo, que la tramitación del proyecto completo de conexión ferroviaria de mercancías y pasajeros de Santander con Bilbao se ponga en marcha durante el año 2020. Antes que Mazón se habían subido al tren el candidato a la alcaldía de Santander, José María Fuentes Pila, y la secretaria de organización del PRC, Paula Fernández, que apelaron al voto útil que, en su opinión, significa votar al PRC. Los verdaderos billetes a este tren del futuro, a este tren que no vamos a dejar pasar, serán las papeletas del PRC que llenarán las urnas el próximo 28 de abril. Cantabria siempre ha sido la ninguneada, y ello a pesar de la permanente reivindicación que algunos han hecho sin descanso, sin desánimo. Y tengo que decirles, no sin cierta tristeza, que decisiones injustas, motivadas por el peso poblacional y por los criterios electoralistas, sumen a las comunidades autónomas más pequeñas en una profunda desinversión, en un agravio comparativo. La número uno de la candidatura al Senado, Rosa Valdés, cerró el turno de intervenciones antes de que el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, tomara la palabra. El presidente Cantabro compartió con los asistentes un sueño, que el PRC obtenga dos diputados en el Congreso que, además, se convierten en determinantes para la formación del próximo gobierno. Entonces, el sueño es que el día 29 tenemos dos diputados en Madrid, pero es que, además, esos dos son determinantes para el nombramiento de presidente de gobierno. Pues yo estoy viendo que este Nokia que tengo aquí antidiluviano, que últimamente ya no me llama, el que está ahora de presidente, pues estamos en campaña, antes se llamaba mucho, que empieza a sonar. Y hacerme el duro. Irme unos días a apolaciones y decir, la vaca por lo que vale, que es una frase de feria, pero quiero advertir una cosa. El PRC no va allí a pasar la gorra. No va a pasar la gorra porque parece un mercado persa aquello. No va a pasar la gorra.